Muy buenas de nuevo amigos de Autoville, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, en una nueva prueba, en este caso un enfrentamiento cara a cara entre dos SUV, con el nuevo Hyundai Tucson y el recientemente renovado Seat Ateca. ¿Quién ganará? Justo eso es lo que voy a descubrir. ¡Vamos a ello! Como suele ser habitual en estos casos, comenzamos analizando el diseño, el tamaño y el espacio, y en lo referido a la estética me mojo desde el principio. Para mí el modelo coreano es más llamativo, tiene más presencia y transmite más sensación de calidad, además de que le da un prestigio adicional a quien se pone al volante. En cambio el modelo español es más discreto. Ojo, a mí personalmente me gusta, pero hay que reconocer que si lo comparamos con el Hyundai le falta un puntito. No olvidemos que aunque se ha renovado recientemente hace solo unos meses, lleva a la venta desde el año 2016 y en esencia es el mismo coche. Pero veamos los detalles de diseño que definen a cada uno de ellos y comenzamos por la novedad, por el Hyundai. Lo primero que llama la atención aquí en el frontal son estas cinco luces de día LED, que quedan perfectamente integradas en una parrilla que es completamente diferente a todo lo que había ahora en el mercado y que a mí personalmente me parece muy acertada. Continuamos por el lateral y lo primero que nos encontramos son estos pasos de rueda muy cuadradotes que le dan mucha fuerza, mucha presencia, igual que las tanoneras muy, muy prominentes. Y en el lateral también destaca esta línea cromada que parte de los retrovisores y va avanzando por todo el lateral hasta el final, que gana presencia aquí en el pilar C para dar paso a una trasera que vamos a ver ahora mismo. Y aquí empezamos desde abajo hacia arriba para conocer todos los detalles que caracterizan la zaga. Lo primero que llama la atención es este difusor simulado que integra la doble salida de escape. Si subimos los pilotos traseros en configuración vertical que quedan unidos por esta tira lumínica y arriba del todo el alerón de techo que remata el conjunto. El diseño queda muy limpio y puede que muchos se pregunten, ¿no hay limpia luneta trasero? Pues sí, sí que lo hay, pero es que está oculto aquí debajo y sale como por arte de magia cuando lo accionas y se logra así que el diseño de la zaga quede completamente limpio. Vamos ahora a ver las características de diseño del modelo español. Como ves, presenta un diseño muy similar al modelo que ya conocíamos. La principal novedad son los paragolpes, tanto el delantero como el trasero, que se han rediseñado, se han puesto al día, igual que los faros y los pilotos que tienen un interior más trabajado. Los pilotos traseros además integran ahora intermitentes dinámicos. Otra gran novedad es esta parrilla de mayores dimensiones y similar a la que ya estrenó en su momento el tarraco. Y en la trasera no hay que olvidar que tiene una nueva caligrafía tipo manuscrito para el nombre del modelo. En el lateral, como última novedad a destacar, son nuevos modelos de llantas, como en este caso, que son de 19 pulgadas, igual que en el modelo de Hyundai, que también son de 19. Respecto a las dimensiones no hay grandes diferencias. El Tucson mide 4,5 metros de largo, 2 centímetros más que antes, 1,86 de ancho y 1,65 de alto, mientras que la Teca mide 4,38 de longitud, es decir, 18 milímetros más que el modelo anterior, por 1,84 de ancho y 1,61 de alto. Como te decía, salvo a lo largo, medidas muy similares. Bueno, ya los hemos visto por fuera, es el momento de ver cómo son por dentro. Pero mientras paso al interior, te pido que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido. Y si nos dejas un comentario, mejor que mejor. Empiezo de nuevo por el Hyundai y hablando de su interior, veo enseguida que presenta un interior muy futurista. Fíjate cómo estas dos líneas recorren los paneles de las puertas, tienen continuidad en el salpicadero, bajan a los lados de la pantalla y continúan en el lado del copiloto. Muy bien elaborado. Es futurista, pero en cambio es muy sencillo de manejar. Enseguida encuentras las funciones que buscas. En este sentido, desde luego, está por delante del veterano Ateca. Los protagonistas aquí son el cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas, que como ves no tiene cúpula por encima, y la pantalla principal, también de 10,25 pulgadas. A través de ella se maneja el sistema multimedia Blue Link, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y tiene conexión a internet para calcular las rutas de navegación en función del tráfico. Para que veas las opciones que ofrece este sistema multimedia Blue Link, nada mejor que trastear un poquito y así puedes ver con tus propios ojos las funciones que ofrece. Me parece muy acertada esta primera pantalla, que está todo como en suspenso, para que no te distraigas si no llevas activada la navegación, por ejemplo. Es tan fácil como deslizar el dedo y ya entras al menú. Te permite configurar, por ejemplo, aquí arriba, en este circulito, el perfil de conductor que se va a meter en el vehículo en cada momento. Ahora mismo estoy con el perfil de conductor 1, que es uno que había prefijado, pero que te permite seleccionar, por ejemplo, una imagen propia, un dispositivo específico para ese perfil, vincular con una cuenta específica de Blue Link, todo muy completo para que quien se ponga al volante ya tenga todo preconfigurado. Más opciones, por ejemplo, ¿qué podemos configurar? En el menú de ajustes, dentro del vehículo, por enseñarte alguna opción, puedes poner el cuadro de mandos con el color y el diseño que más te guste. Puede ser uno tipo cubo, que en el cuadro de mandos ahora mismo te mostramos cómo quedaría, o uno tipo más clásico, o clásico A, distintas opciones que te permiten adaptarlo a tu gusto. Otra posibilidad que te permite ajustar, y es dentro de ajustes, por ejemplo, el botón de acceso rápido del volante. Parece una tontería, pero para distintas funciones, si estás dentro del menú de navegación, ese botón cumple la función para que vayas a la Home, por ejemplo, dentro del botón personalizado el volante, como te digo, puedes cancelar ruta, bueno, la función que a ti te resulte más accesible. Y también puedes hacer lo mismo con el botón Mode, que también está en el volante, justo encima del de Favoritos. Y una cosa buena que tiene este sistema multimedia es que enseguida aprendes a manejarlo, básicamente porque te indica en cada paso que das lo que vas a configurar, como por ejemplo aquí, al apagar la pantalla o la corriente, aparecerá el reloj digital, porque hemos configurado el reloj digital. O en este otro caso, si nos metemos en vehículo y nos vamos, por ejemplo, al asiento y queremos poner la calefacción del asiento, pues te indica lo que va a ocurrir si configuras esta posición. Pero no todo es bueno en el modelo coreano. El salpicadero, te decía que está bien diseñado, me gusta, por ejemplo, que aquí hace una inteligente mezcla de materiales, aquí tela, aquí plástico un pelín engomado, no demasiado la verdad, pero luego hay aquí plásticos duros que me temo que van a dejar marca enseguida de arañazos o del paso del tiempo, y este plástico negro brillante en el que se quedan demasiado las huellas. Tampoco me parece demasiado buena la visibilidad hacia atrás. La luneta trasera se queda muy pequeña y los pilares C son muy grandes, así que cuando giras la cabeza es difícil ver a los coches que te rodean. Ya está visto el apartado tecnológico aquí en el Tucson. Vamos a la teca a ver qué es lo que nos ofrece. Ya estoy aquí en el modelo español. Como ves, el diseño es más convencional, ya estamos muy acostumbrados a él. Es un diseño limpio, muy correcto, pero no tan avanzado como el del Tucson. Cuadro de mandos digital, ya lo tenía antes de este restyling. Es un cuadro que también se puede personalizar, tan fácil como darle al botón View de aquí del volante, te permite llevar el navegador en la parte central, bien que el navegador ocupe todo el cuadro de mandos o un diseño algo más moderno y digital con los grafismos digitales en los extremos y todo el mapa en el centro. También es compatible con Android Auto, aquí lo tengo conectado ya, y te permite meter una tarjeta SIM para que te dé navegación en función del tráfico, navegación conectada a Internet. En esta nueva generación, la pantalla del sistema multimedia ha crecido. Ahora es de 9,2 pulgadas. No obstante, es más pequeña que la que ofrece su rival. El sistema también ha cambiado el grafismo. Me parece fácil de utilizar, modernito. Me gusta, la verdad, es sencillo. También me gusta cómo funcionan las ruletas del sistema de climatización. Son mucho más convencionales que las de su rival, pero funcionan a la perfección. Mi duda es si el cliente de este tipo de vehículos busca algo más avanzado y por eso quizás se decante por el modelo coreano. Lo que sí que me ha gustado cómo funciona es el sistema de control vocal, que le da un plus, la verdad. Es muy sencillo de utilizar, funciona así. ¡Hola, hola! ¿Qué desea hacer? Ir al centro de Buitrago de Lozoya. Buitrago de Lozoya. ¿Desea iniciar la guía al destino a la dirección Buitrago Centro? Sí. Como ves, se toma su tiempo para comprender la orden que le has dado, pero funciona a perfección y no hay que tocar nada, automáticamente la navegación se inicia. Ya solo me falta por analizar la amplitud interior y ya que estoy en el Ateca, paso a las plazas traseras y te cuento. La distancia entre ejes en el modelo español es de 2,63 metros, así que como ves, el espacio en la segunda fila es realmente amplio para las piernas, bastante distancia y el hueco para la cabeza también es muy bueno. No me gusta tanto que el túnel de transmisión es alto y molesta para quien ocupe una plaza central que en cambio es bastante ancha, así que se podría utilizar sin problemas con tres pasajeros. Vamos a ver ahora qué tal el maletero. El maletero tiene 485 litros, es decir, 25 litros menos que las versiones 4x2. Son ampliables a 1.604 si se abate el respaldo posterior, aunque como ves, queda un pequeño escalón con el suelo. La longitud máxima es de 1,72 metros. En general, la zona de carga es bastante amplia, pero como veremos ahora, está por debajo de la de su oponente. En el Tucson la distancia entre ejes es incluso un poquito superior a la del modelo español. En ese caso eran 2,63 metros y aquí hay 5 centímetros más. Son 2,68 y como ves, el hueco disponible para las piernas es realmente amplio. No tanto el espacio disponible para la cabeza. Yo mido 1,73 y ya voy relativamente cerca del techo, así que personas de mayor tamaño quizás tengan un poquito de sensación de angustia. Más cosas a favor. Aquí tenemos respaldo regulable en inclinación que no lo teníamos en el Ateca y en ninguno de los dos hay regulación longitudinal de los asientos. Algo que no me gusta tampoco de este modelo es que el hueco para los pies es un poquito estrecho y van un poquito encajados aquí debajo del asiento y en cambio en el Seat hay mayor amplitud. Y el maletero, como os había dicho antes, promete que es mucho más grande, pero vamos a comprobar exactamente cuánto. La zona de carga del modelo coreano tiene una capacidad de 577 litros, algo menos que las versiones sin hibridación ligera que ofrecen 620 litros. Si se pliega el respaldo de los asientos traseros cuenta con 1.756 litros. En este caso queda un espacio para cargar objetos de hasta 1,77 metros de largo. Bueno, una vez vistos los aspectos prácticos paso a comentarte las versiones que estoy comparando. En este caso, debido a la tendencia que está tomando el mercado que parece evitar a toda costa el diésel, he preferido decantarme por una versión con hibridación ligera en el Hyundai y la más comparable por potencia que ofrece Seat. Me pongo en marcha y te cuento más detalles. El Hyundai monta un motor gasolina 1.6 turbo de 180 caballos y 265 Nm de par. Atento a esto. Freno un poquito, cambio en modo secuencial, acelera a fondo. ¡Guau! Esta es la sensación justo que tuve cuando lo aceleré a fondo la primera vez. Es que es imposible no pensar, madre mía, esto corre, corre y mucho. Y lo bueno es que luego, si vas más tranquilo, te permite ahorrar. ¿Por qué? Porque tiene un sistema microhíbrido, sistema eléctrico de 48 voltios que le permite navegar a vela en ciertas situaciones cuando hay poca demanda del acelerador. Y la consecuencia inmediata y lógica de esto es que hay ahorro de consumo. Además, este sistema Mile Hybrid le permite beneficiarse de la etiqueta eco de la DGT y eso te da acceso al centro de las grandes ciudades y también te permite aparcar más barato en las zonas de estacionamiento regulado. Pero volvamos al consumo. En esta prueba ha marcado una media de 8,2 litros. No son los 7,1 tan optimistas que promete Hyundai, pero para la potencia que ofrece me parece que no está ni tan mal. Eso sí, hay que tener en cuenta que si eres muy alegre con el pie derecho y sin pasarse tampoco demasiado, lo normal es que si circulas a velocidades de crucero mínimamente elevadas, el gasto se eleve por encima de los 10 litros con bastante facilidad. Va unido a un cambio de doble embrague DCT de 7 velocidades y la verdad es que no tiene nada que envidiarle al DSG del ATECA. Eso sí, se maneja por medio de estos botones que están aquí en el túnel de transmisión y que me gustan menos que la palanca tradicional del ATECA, porque con la palanca de toda la vida puedes seleccionar la posición del cambio automático que quieras sin necesidad de mirar. Y aquí la verdad es que no me termino de acostumbrar. Por último, ya que voy en marcha, tengo que comentar otro punto que no me ha gustado del Tucson y es que en autopista especialmente, a velocidades de crucero legales, el ruido aerodinámico es muy evidente, en concreto por esta puerta parece que entra como algo de aire por la puerta. No sé si es un fallo en concreto de esta unidad o es de todos los Tucson, pero creo que el aislamiento acústico es un punto que deberían de mejorar los coreanos. Si nos fijamos en el comportamiento hay claras diferencias entre los dos modelos, pero empiezo hablando de este, que para eso voy al volante del Hyundai. En este caso es un coche totalmente confortable. Esto es un comportamiento que condiciona su suspensión, que es muy blanda. Es un coche perfecto para viajar y que también te lo pone fácil en ciudad, sobre todo apoyado también por una dirección que es muy blandita, muy suave y que es muy buena para hacer giros cerrados y también a la hora de aparcar. Eso sí, en comportamiento dinámico no va tan fino como el Seat. Tiene tres posiciones de conducción, se seleccionan aquí, justo delante de los botones del cambio, que son eco, normal y sport. La sport tiñe de rojo el cuadro de mandos y tensa un poquito los músculos del Hyundai. Lo convierte en un coche un poquito más vivo. No obstante, tampoco se vuelve un devoracurvas. Personalmente te recomiendo que actives el modo eco, disfrutes del viaje y te olvides de buscar el límite en zonas de curvas y puertos de montaña, porque si lo haces lo único que obtendrás son ostensibles balanceos de la carrocería y subvirajes en los giros más cerrados. Y eso ocurre aunque cuenta con tracción a las cuatro ruedas, igual que su rival. Pero esta tracción está más pensada para mejorar la tracción en momentos de firme deslizante que para optimizar el dinamismo. Esta tracción 4x4 de Hyundai, a diferencia de la de Seat, te permite el bloqueo del diferencial. Así logras un reparto del par del 50-50 entre ambos ejes y esta es una opción que no puedes hacer en el modelo español. Así que, punto a favor del coreano. Ya he conducido el Tucson y te he contado mis impresiones al volante. Voy a ver qué tal se comporta ahora el Seat Ateca. Ya estoy al volante del modelo español y esta versión que pruebo aquí es novedad. En el momento del lanzamiento ya se sabía que se iba a poner a la venta, pero no ha estado disponible hasta este momento. Se trata de un motor 2.0 TSI de 190 caballos que va unido al cambio DSG de siete velocidades y a la tracción a las cuatro ruedas Ford Drive. Por tanto, es un rival perfecto para el Hyundai Tucson que estamos comparando aquí. Lo único que en este caso no cuenta con sistema de hibridación ligera y eso se acaba notando en el consumo. Este motor me gusta por su buen empuje. Se nota que tiene más cilindrada y más par. Tiene 320 Nm a partir de 1.800 vueltas. Así que mira cómo corre. Desde luego, en este sentido, me decanto mucho más por el modelo español que por el asiático. Respecto al cambio DSG, poco más se puede aportar a lo que ya se sabe. Es un cambio que cuando ya vas en marcha es suave, pero que sigue adoleciendo de esa brusquedad cuando maniobras a baja velocidad o en pendiente, por ejemplo. Ahí se nota ciertos tirones. Y respecto al consumo, como ya te adelantaba antes, efectivamente ha consumido un poquito más que el Hyundai. En este test ha gastado una media de 8,7 litros, así que sale perdiendo. Se nota que el sistema de hibridación ligera hace bien su trabajo. Como su oponente, también viene de serie con tracción a las cuatro ruedas. El sistema Ford Drive reparte automáticamente más par al eje que lo necesite en función del deslizamiento de las ruedas y añade, además, los modos de conducción off-road y snow. Las otras posiciones son eco, normal, sport e individual. E igual que el Tucson, tiene control de tracción de descenso de pendientes. No obstante, ni uno ni otro son especialmente recomendables para conducción todoterreno por su altura libre al suelo, que es de unos 19 centímetros. El Ateca tiene suspensión de dureza variable y eso le permite ofrecer un comportamiento muy dinámico si activas el modo deportivo. No obstante, como también tiene otras posiciones, es un modelo muy polivalente. Yo me quedo con el comportamiento deportivo porque es lo que lo diferencia claramente del Hyundai. Es el modelo que debes elegir si le das importancia a disfrutar de la conducción en zonas de curvas, como esta en la que yo estoy circulando ahora mismo. Además, todo está orientado hacia esa manera de comportarse un poquito más dinámica. La dirección, por ejemplo, es muy precisa, muy rápida, te ayuda a ponerlo justo donde quieres y es un coche, como te decía, mucho más apropiado para aquellos que disfrutan de la conducción y no tanto del confort como sería el caso del Hyundai. Hasta ahora, el Hyundai se ha impuesto en unos apartados y el Seat en otros. Veamos ahora si es el precio el que decide el ganador. Y la verdad es que el modelo coreano no es nada económico. Este modelo con motor gasolina de 180 caballos, tracción a las cuatro ruedas y cambio DCT cuesta 46.400 euros. En este caso, el Seat Ateca con una configuración muy parecida, motor de 190 caballos, cambio DSG y tracción a las cuatro ruedas, está disponible desde 41.620 euros, una diferencia importante de casi 5.000 euros a favor del Seat. Por eso, por precio y por su mejor dinamismo, yo me compraría el Ateca. Lo que pasa es que en este segmento, en modelos de más de 40.000 euros, tiene mucho peso el prestigio, la imagen y la tecnología. Y en eso, el modelo coreano es mejor. Si te ha gustado este vídeo, te pido que te suscribas y nos dejes tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!